Diez años de horribles No tengo miedo, ya perdí bastante Como todo humano tuve mis caídas y me levanté Gracias a Diosito del cielo me cuida Que no me permita tener más caídas Que cuide a mis padres, también a mis hijos Que somos de fe Que el día pobreza que juntos vivimos Ya no se repita en nuestros amigos Sigan trabajando pero limpiamente pronto los veré En buenos caminos Y un saludo muy especial para toda la familia Ríos Y para toda la gente de la estancia de Amezcua A Miguel Regalado Unos amor a Michoacán En parte del Palomo Ríos Historias como estas se están repitiendo Las mentes se migran al norte sufriendo Solo un pensamiento nos va sosteniendo Que hay que trabajar Me aventé por fronteras de niño Con mi hermano Pepe, con Jaime, Mauricio Saludo especial para mi hermano Isidro Que en el cielo está Las horas son lentas, contento me siento Ya estoy reviviendo Se acerca el momento Que allá por esa hora Libre como el viento A gozar otra vez Un saludo a todos mis primos queridos Y a todos mis compas Y a todos en el río Y a los que olvidaron que yo estaba vivo Pronto llegaré Soy Fernando Ríos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!